¿Qué pedazo de hambre es la que traigo yo ahorita? Hasta el estómago me duele Ojalá de que esta mujer tenga algo de comida Porque si no, me voy a morir de hambre ¿Ah? Ay, vieras que hambre la que traigo ya Ojalá que me tengas algo ahí porque Todo el día trabajando duro Todo el día trabajando duro Esto está perro papi con ese frío Ojalá que me tengas algo caliente No te preocupes, te voy a cocinar algo rápido ahorita Sí, porque Vieras que hambre perra la que traigo ¿Cómo me quedará bien ahorita una sopita? ¿Ahora quieres una sopa? Ahorita te cocino una sopa Ahorita le voy a hacer esta sopa que solo se calienta Y en cinco minutos está listo Solo le echamos agua caliente Y al microondas Ay, este hombre trae hambre Vamos a hacerle rápido esta sopa Con bastante agua Y al macro, bueno, al microondas A calentarlo Y que está Al hijo de puya Esta mujer nunca me hace caso Le estoy diciendo Llama a sopa No que me traiga sopa Le puso a cocinar sopa esta mujer Dios mío santo Ya está esta sopa caliente Vamos a Hijo de puya Llega aquí Yo te estoy diciendo Que no hagas sopa Que vayas a llamar a sopa Dile que venga ahorita Ese es el que necesito Dile que ahorita que venga Por favor Anda Si tú Esta sopa no ¿Por qué no empiezas por ahí? Que llame a sopa Ay, Dios mío Sopa Anda a llamarlo Sopa Te hablan Sopa, ven Sopa Aquí está la sopa Por las puras me haces cocinar Por las puras me haces perder el tiempo Al hijo de puya Y tanto escándalo para esto Por una pinche sopa Vámonos sopa Mejor No 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 2 No 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 ¡Hajajajajajajaja!